La champeta es una forma de vivir diariamente. La champeta no es un invento, no es una moda. La champeta ya para nosotros es un alto significado que incluso se volvió un producto de la canasta familiar. El que sale al mercado también va pendiente de que va a comprar la comida, ya ve que disco salió para comprarla. La champeta es una música que nos retroalimentó y nos dignifica como descendientes africanos. Por eso la champeta para mí es la revolución de la música del Caribe colombiano. Nace en Cartagena bajo la iniciativa de jóvenes palenqueros que hacían parte de Son Palenque. Son Palenque era un grupo encargado de la parte autóctona de Palenque. Y Viviano, Mechor y otros grupos de amigos éramos la parte dancística en cabeza del maestro Justo Valdés. Y a mí ya no se le ocurre como de pronto si nosotros hacemos, implementamos guitarra, bajo, piano en la música palenquera, puede tener la misma connotación y el mismo sonido de las músicas africanas que sonaban en los diversos picots. Yo estudiando música decía, bueno, nosotros aquí en nuestro territorio, Palenque que es mi tierra, tiene una manifestación de música tradicional, donde tienen sus raíces el buyerengue, la chalupa, los zones palenqueros, que son muy conocidos en Colombia. Yo decía, bueno, estos zones, si se le mete armonía, guitarra, bajo, reemplazamos los zones, lo de llamador por el bombo y lo de las palmas por el redoblante, esto debe dar algo diferente a lo que yo estoy escuchando, porque no quiero repetir lo que ya está. Y es ahí donde nace la champeta. En 1984, cuando yo estudiaba, nace la idea, y empezamos a cuajarla y empecé esa lucha de convencer a los compañeros que se metieran en esa dinámica nueva, porque ellos decían, no, ¿por qué no hacemos salsa? Porque tú bailas bacano salsa, tú puedes hacer otra música, merengue, tú eres una persona expresiva, ¿qué tal? Y dije, no, no quiero hacer nada de eso, quiero hacer algo que sea diferente, y convencí, empecé a convencer a compañeros que estaban conmigo en ese momento estudiando como Charles King Mechor. El desconocimiento del manejo de la guitarra, de los pianos, hacía como difícil que se pudiera llevar a cabo este proceso. Y fue cuando empezamos a explorar, invitando a jóvenes cartageneros desde un instituto musical donde estábamos nosotros aprendiendo. Invitamos a estos jóvenes que eran los negritos, los blanquitos, nosotros éramos los que hacían la inversión. Corríamos con todos los riesgos de que, cuando los eventos quedaban malos, tocábamos por cover, por decirlo así. Y fuimos sembrando la champeta por todo el área del Caribe. Y hicimos también nuestra primera producción de manera independiente. Música 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 Eran marinos, cocineros de embarcaciones, de barcos que salían porque nuestra base culinaria era natural. Entonces eran apetecidos, necesitamos alguien en que vamos a salir en un barco y necesitamos que alguien que cocine. ¿Tú quién se le mida? Como los hombres son los más, los hombres salían y de pronto llegaban a cualquier pueblo, cualquier país africano y escuchaban algo que les gustaba de música. Y ellos decían, voy a llevar uno, como un souvenir. Entonces estas personas se encargaron de traer esa música que ellos encontraban por allí. Entonces la compraban, la traían sin saber quién las tocaba, sin saber quién las hacía, de dónde eran, quiénes las hacían, etc. ¿Qué decían las canciones? Porque muchas eran en inglés, francés. Entonces de esa manera empezaban a llegar los LPs a nuestra ciudad. Esta música empezó a llegar a los Picos en ese entonces y empezó a ser tocada. Entonces en las barriadas se escuchaba esa música, no se sabía quién la interpretaba ni nada, pero nos gustaba. No se sabía qué decía, pero nos gustaba, la bailábamos. Resulta que se lo daban un Pico y el Pico pegaba eso y como exclusivo, exclusivo, exclusivo. Y la gente bailando y el Pico se volvía famoso por un disco de eso. Entonces los demás empezaron a practicar porque veían que vendían el vinilo caro. Entonces, ah, no, yo también me voy a traer. Ahora que yo, y si consigo el que tiene el Pico ese para tumbarlo, para que el Pico de mi amigo que me lo va a comprar sea mejor y volver esto a una competencia sana, el que iba a traer. Y lo raspaban para que el otro no lo consiguiera y no supiera quién era el cantante o el grupo. Decían chambetua el que bailaba. Entonces yo dije, bueno, esta música se va a llamar chambetua porque la música que yo estoy haciendo es parecida a la música del África, a la música del sucus, la vaganga, el sequete-sequete, afrobeat, esos ritmos que vienen del África. Entonces, bueno, y además escuché un ritmo tradicional que hay en el Congo que se llama champa. Digo, caramba, se conjugan una cantidad de cosas que yo dije, bueno, champeta va a ser. También se refería alguna vez, en algunos aparte, al arma cortopulsante que usaban la gente para elaborar. Los que vendían yuca, pelaban plata, ¿no? Pero algunos vivían en lugares lejanos. Cuando iban al trabajo, mucha gente de estas se llevaba su herramienta hasta para los bailes. Y de ahí se creó una estima sobre la gente que asistía a los bailes de picó. En su momento fue un poquito no aceptado porque la gente lo asoció, fue como el cuchillo. Y la champeta es una manifestación, nuestra música champeta es una manifestación cultural del pueblo afro. Vamos a volver de esto, llevarlo a un contexto musical que no existía. Vamos a volver de esto algo propositivo y que además nos sirva como identitario. El pico es una especie de emisora ambulante, es la emisora que muestra lo que hacemos. Así que este picó, luego de que nosotros los artistas grabamos, el picó demora tres, cuatro meses con las canciones como exclusivas, proyectándolas hacia un público que es seguidor, que a todos los fines de semana está yendo a estas presentaciones. De tal modo que cuando las canciones salen al mercado, ya se las saben todos los seguidores. Y bueno, por otro lado es una empresa, es una empresa que da de comer a muchas familias, ya que en primer lugar hay un equipo humano que está detrás de estas grandes estructuras. Así como está el vendedor de chicle, está el vendedor de cigarrillos, el vendedor de fritos, etc. Hay mucha gente que vive a partir de la existencia del picó. Es algo que nos corre por las venas, la sentimos. Cualquier canción de Champeta que sale tiene un alto significado en su contenido, en lo rítmico, en la musicalidad que se le pone. Con mi compañero, Charles King, Melchor, Luis Tower, han nacido cualquier cantidad de éxito. La nubecita de Sayajin, La Vuelta de Viviano Torres. El chocho de Charles King. Una canción muy buena de Luis Tower que se llama Ellison Ollaya. Las de Mr. Black que vienen en esa gama, Kevin Flores que son artistas de la nueva generación. De Melchor, La Perrera, porque es una canción jocosa que igual también tiene su contenido social, pero ahí nace la palabra más común de la champeta, es peluque. La parte de la rumba que todo el mundo habla, es de espeluque, pero no es de espeluque, es espeluque. Son canciones representativas a nivel nacional de la champeta. La champeta, como yo te decía, no solamente es como la que han querido reducir al cuchillo. La champeta también salva vidas, ha hecho tantas cosas por el desarrollo y sacar a muchos jóvenes del camino equivocado. Y para nosotros eso es la champeta. Los éxitos son un éxito. Nace otro, nace uno, se apaga otro porque la música nunca muere. Se prende otro y van naciendo día a día artistas y van naciendo todos los días éxitos en el género musical de la champeta. Nosotros tenemos una forma de caminar, una forma de cantar, una forma de comer, una forma de cocinar. Tenemos una forma muy particular de hacerlo todo, de hablar. Entonces, definitivamente, un individuo que no tiene cultura, no existe, está grave, no se puede identificar. Porque en este caso yo siempre digo que no puedo prestar a mi vecino su cédula para poder identificarme. Entonces, mi cédula es lo que yo soy culturalmente. Entonces, la champeta es eso, cultura.